Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Estilo Medellín con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Hola, el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Tayana Bueno. Tayana, bienvenida. Hola, qué bueno y qué feliz me siento de estar aquí con ustedes en Estilo Medellín. Los saludo, qué divinos están, bellos, 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 bellos y vamos a hablar de una, de lo que venimos a hablar. Bueno, hablemos de lo que venimos a hablar, lo que venimos a hablar es la familia Montalbán. ¿Qué es la familia Montalbán? Bueno, la familia Montalbán es la primera familia convergente 2.0 y yo sé que ustedes están como en chino, ¿qué es la convergente 2.0? Es la unión de los principales medios de comunicación y ese aporte significativo que le podemos brindar a todas aquellas personas que hemos iniciado en la televisión a los nuevos influencers, a las nuevas figuras. Porque hoy es un oficio, pero dentro de un futuro será una profesión. Contaremos con Ernesto Calzadilla, nuestro tío Sergio Barbosa, el gato Batista, Yuli Gómez, que es una de las mejores coach de Colombia en temas de comunicación. Y bueno, estaremos con Steve Zeta, también uno de los periodistas más jóvenes de la Franja Bichos, de RCN. Y esta es su servidora, Tayana Bueno, de Sábados Felices y la película El Coco. Sí, Tayana, muchas gracias. Ahora vamos a ver qué es un libro sobre ti. Es un libro para dedicar a una persona especial y ver qué tanto la conoces. Todos recibimos lecciones y enseñanzas profundas de las personas que amamos. Este es el aprendizaje más valioso que me has brindado. Hola a todos, mi nombre es Kelin Osorio y quiero darles la bienvenida a mi universo mágico. Tu éxito y superación se miden por la cantidad de sueños que te cumples. Soy un apasionado por los libros, por la escritura, pero sobre todo por crear productos con sentido. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Hoy quiero presentarles un libro sobre ti. Es un libro mágico, una guía interactiva que te puede ayudar a ti a expresar tus sentimientos a tiempo. Son muchísimas páginas llenas de actividades, ilustraciones, palabras, todo tipo de reflexiones y llamados a la acción para que puedas expresar todo ese amor que llevas dentro, todas esas cosas bonitas, todos tus sentimientos, materializarlos y entregárselos a esa persona especial. Vas a encontrar actividades donde con una sola palabra puedes describir a esa persona mágica. Vas a encontrar también oportunidades para perdonar y pedir perdón. Vamos a encontrar mini álbum donde podemos llenar esas fotos y esas actividades y esos momentos únicos, plasmarlos y dejarlos inmortalizados. Me encanta llevar mensajes de poder, llevar mensajes poderosos y sobre todo encontré en el diseño un dulce escape. El amor violeta es algo muy importante porque encontré en este color, que es muy mágico, el significado de trascender. Ahora, conozcamos cuál es el estilo de Kelyn Osorio. Yo creo que mi estilo es ser yo misma. He aprendido que más allá de ver referentes y de seguir patrones, todos tenemos luz, todos tenemos magia, todos tenemos algo que dar al mundo y ofrecer. Y si seguimos nuestro estilo, nuestra voz interior, si somos nosotros mismos desde el orgánico, podemos brillar y ayudar a otros a brillar también. Hoy nos visita Jaime Salazar. Jaime, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación acá hoy en Telemedellín. Bueno, Jaime, Jaime tiene una particularidad, es un TikToker de humor. ¿Qué tan importante es el humor para TikTok? Guau, el humor creo que es el contenido más viral que hay hoy en día en las redes sociales y es con el contenido que cualquier persona puede crecer. Jaime, ¿cómo lo pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes como Jaime Salazar W. Bueno, Jaime, estaremos pendientes de todo tu contenido y viendo todos sus TikToks claramente y sigan pendientes de Estilo Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos!